Muy buenas noches amigos de Efecto Mundial. Esta noche tengo el enorme privilegio de contar con el Secretario del Trabajo de México, con Javier Lozano. ¿Cómo estás Javier? Mucho gusto. Muy buenas noches Enrique, que gusto estar aquí. Y en realidad pues es un programa sui generis dentro de lo que ha sido nuestra serie de programas, porque vamos a analizar desde el punto de vista global lo que son los retos a la cuestión del empleo, la cuestión de la previsión social, todo lo que involucra el mundo laboral y que recientemente se dieron cita a los secretarios del trabajo de los países del G20 en París, precisamente para preparar la agenda de este fin de año en Cannes y ver también lo que será el año que viene la presidencia de México dentro del G20. Así es que nos espera un programa muy interesante esta noche y regresamos después del carrusel de noticias internacionales con el Secretario del Trabajo. El G20 es un grupo de países formado en 1999. Opera como foro de cooperación y consulta en temas relacionados principalmente con el Sistema Financiero Internacional, que incorpora a su agenda temas relevantes como es el empleo. Durante las sesiones llevadas a cabo en Francia, los ministros de Trabajo del G20 tuvieron una discusión amplia sobre los temas que integraron la agenda y conformaron un documento de conclusiones que será entregado a los líderes en su próxima reunión en noviembre de 2011. El secretario Lozano Alarcón intervino durante las sesiones sobre empleo y protección social. En la primera de ellas expuso la urgente necesidad de avanzar en una reforma laboral para beneficio de todos los mexicanos, particularmente los jóvenes y las mujeres. Tus colegas ministros, ¿qué están visualizando en esta crisis europea, esta crisis en Estados Unidos? ¿Cómo están viendo las cosas? Mira, la verdad es que hubo una gran coincidencia en la preocupación que tenemos en general todos los así llamados ministros del trabajo y de empleo de los países del G20 porque, digamos, después de la crisis tan fuerte que estalla a finales del 2008 y buena parte del 2009 se ha observado que ha habido una suerte de recuperación en la parte económica del crecimiento del producto más no necesariamente acompañada a la misma visión. La primera UB que le llaman. Exactamente. La primera UB. No viene la creación de empleo al mismo ritmo que la recuperación de la economía. Es decir, hay más cautela. Hay un desfase. En nuestro país, afortunadamente, somos de los casos excepcionales porque, mira, se perdieron 701 mil empleos en la crisis. ¿En 2008, 2009? Exactamente. Durante los meses de noviembre, tuvimos por los meses perdidos de noviembre a mayo, digamos, entre 2008 y 2009, pero a partir de junio comenzamos a recuperar. Es decir, se empezaron a crear más de los que se perdían. Pero en el agregado fueron más de 700 mil. O sea, para entender, empezando 2010, estábamos al nivel de principios de 2008 ya en términos de pérdida y recuperación de empleo. Todavía no, todavía no estábamos. Pero ya al día de hoy, no solamente recuperamos los niveles de octubre de 2008, que es precrisis, sino que tenemos incluso 740 mil por arriba de los 700 mil ya recuperados. Se ha creado un millón y medio. De junio del 2010 a la fecha, un millón cuatrocientos mil. Entonces, muy buenos. La verdad es que muy buenos. Raro en el mundo de la OCDE. Raro en el mundo. De la OCDE. Porque, fíjate, la OCDE, lo que calculaba José Ángel Currío, mexicano, por cierto, el secretario general, dice, se van a necesitar 110 millones de nuevos empleos en los próximos cinco años en los países de la OCDE para recuperar los niveles que había antes de la crisis. Las pérdidas en España. Entonces, es una barbaridad. En España, por ejemplo, un dato que es bien revelador. Cuatro de los cinco empleos que se perdieron en la crisis se explican y cuatro de los cinco empleos que hoy se tienen, por lo tanto, de una altísima tasa de desocupación, del más del 20%, están asociados con el rubro de la construcción. Es un poco lo mismo que en Estados Unidos. Sobrevaloraron un mercado. O en Japón en los noventas. En Japón en los noventas. Sobrevaloraron un mercado. Le metieron demasiado crédito. Le metieron también una plusvalía que a la vista era inexistente. Apostaron todo por ese sector. Y de pronto se desplomó junto con el empleo. Y esos empleos, por obvias razones, ya no se vuelven a colocar en el mercado. Entonces, la primera conclusión es, realmente hay un problema global y muy marcado hacia dos sectores. Los jóvenes. El desempleo juvenil y luego el desempleo de largo plazo. ¿Cuál es el desempleo de largo plazo? El que se refiere a alguien que está desocupado buscando activamente un empleo por lo menos 12 meses o 12 meses o más. Es decir, quien lleva un año desempleado y nada más no ve cómo conseguir empleo es lo que se le llama empleo de largo plazo. Entonces, el empleo juvenil entre los 15 y los 29 años. Y el empleo... Primer empleo, ese tipo de cosas. Exactamente. O el desempleo de los que ya llevan más de un año, que ese es otro de los efectos de la crisis. Gente, y ese sitio allá prevalece en México. Mira, hemos creado todos estos empleos que recuperamos los 700 mil y otros 740 mil, pero no es necesariamente la misma calidad de empleo. Me explico. Mucho de lo que se perdió en la crisis era empleo de calidad, de quienes ganaban más de cinco salarios mínimos, que eran por... Permanentes, con seguro social. Bueno, siempre que hablo de empleo, te debo decir, siempre que estoy hablando de creación de empleo, ese empleo en la economía formal, todos cotizando en el seguro social. O sea, estas cifras son dentro del seguro social. Estas cifras son estrictamente economía formal y cotizando en el seguro social. Y son netas, es decir... No como yo. Vamos a ver luego tu situación jurídica. Mira, pero por ejemplo, de los que se están recuperando, ya no necesariamente estás hablando de los mismos niveles salariales. Y mucha gente, y no solamente en México, ya en el mundo, mayores de 40 años, o 40 años y mayores, unos chamacos como nosotros, resulta que perdieron su empleo y no han podido recuperar. Y reciclarse en esas edades es más difícil. Es más difícil. Les tienes que pagar más. Entonces, ahí otra de las conclusiones a las que llegamos es, es fundamental la capacitación. No solamente para los jóvenes, para prepararlos, a efecto de dejarlos a punto para entrar a un buen empleo, a su primer empleo. No, la capacitación para mayores de 40 años, que hoy ya no están siendo reclutados precisamente porque los nuevos instrumentos de las telecomunicaciones, ¿no? Esa iba yo, ¿cuáles son las nuevas destrezas? Ustedes, ministros del Trabajo, ¿qué vieron? Digamos, para cualquier persona que quiera tener mayores posibilidades de entrar al mercado laboral, ¿qué tipo de destrezas son las que se están demandando en este momento, en este tipo de países? Las que llamamos megatendencias, están en las ingenierías, en los temas de medio ambiente, del agua, de todas las tecnologías de la información y las comunicaciones, los cuidados y servicios relacionados con la salud. Sí, sí. Porque también tienes un tema demográfico. Sí, sí, sí. Entonces, esos son los grandes, la nanotecnología, toda la cibernética, todos estos asuntos, ¿verdad? Están siendo los que están marcando una directriz. Pero fíjate lo paradójico, y ahora que murió Steve Jobs, esto lo trae a colación muy bien, lo paradójico es que con estos nuevos instrumentos, tan poderosos, que pueden compilar tanta, tanta información, ordenarla, procesarla, ponerla a tu disposición, para que tú la uses como un instrumento de trabajo, siendo una magnífica noticia, es una pésima noticia para el capitán humano. Desplaza mucha mano de obra. Porque desplaza mucha mano de obra. Una sola persona con un buen aparato puede suplir a varios. Y es que te conviertes en lo que le llaman el multitask, no, multihabilidades, ¿no? Es decir, una sola persona de pronto tiene aquí, literalmente toda su oficina, toda su información, todo lo que necesita. Desplaza secretarias, desplaza telefonistas. Entonces, eso a qué nos lleva también, lo que estamos viendo, insisto, a nivel global, es esta gran preocupación, esta combinación de que hay un crecimiento económico, porque salimos de la crisis, esa es la buena noticia, la mala es que estamos entrando, sino en crisis, en una desaceleración económica muy parecida a una crisis, que además, si no se cuida, se convierte en recesión. Hasta ahorita es desaceleración en Estados Unidos. Pero, y tú lo sabes muy bien, y se van perdiendo ahorros, además. Si hay una, si nos metemos en un círculo vicioso de desconfianza de los inversionistas y de los consumidores, por el temor a la crisis, Es el peor círculo. Entonces, la provocamos. Así es. Y qué es lo que nos dice, también, lo que vimos a nivel global. La caída en el Producto Interno Bruto, no solamente trajo como consecuencia el desempleo, también la caída en el ingreso. Y nuestras sociedades tendieron a empobrecerse. Es decir, hay más pobres hoy en el mundo. No solamente el dato que dio el Coneval aquí sobre la pobreza, sino a nivel global, también más pobres, y por lo tanto es indispensable, a la par de políticas económicas creadoras de empleo, políticas sociales, que establezcan un piso mínimo para la sociedad para abatir la demanda. A mí es la verdad que me dio mucho gusto que aceptaras esta entrevista, porque creo que desde el punto de vista laboral ves más el sentido humano, que a veces desde la parte financiera o la parte estrictamente de los números fríos, de inflación o las tendencias macroeconómicas. Y en ese sentido, ahora después de un pequeño corte, quisiera que viéramos esto de la W, o si va a ser triple W, o para dónde vamos. Así es que regresamos con el secretario a ver los años niños. Son 34 los estados que hoy por hoy integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, UOCDE, nacida en 1960, con el objeto de ser un foro de coordinación de políticas económicas y sociales de los países más desarrollados del planeta. La organización, que es también conocida informalmente como el Club de los Ricos, tiene su sede en París, Francia y su actual secretario general es el mexicano José Ángel Gurría. Entre sus países más representativos se encuentran Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Chile, Australia, Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelandia y México.